Hola que tal mis amigos de Cocina Casera RD Señores, yo tengo que ser honesto con esta pequeña sorpresa que me ha dado mi esposa ¿verdad? Además de su hermosura además de su belleza además de su hermosa voz además de su hermosa piel ¿verdad? mi esposa es una mujer sabrosa entonces ella me hace esta sorpresa vengo del trabajo y miren que sorpresa un tremendo bacalao miren, ahí hay ajizón anote los ingredientes ajizón, cebolla, zanahoria tomate, ajo siempre tienen un ching de ajo y eso es aceite, yo te sabe aceite que lo trae el bulla, tú sabes, de Europa es aceite de oliva eso es bacalao yo te voy a tapar aquí así cocinamos aquí lo tapamos así para que el vapor pueda cocinar bien el arroz vamos a ver que hay aquí señores que sorpresa ay Dios mío miren que hay aquí un tremendo mulo de habichuelas señores con bacalao mirenlo ahí así que para cocina casera señores es muy importante lo que les voy a decir ahora yo sé que usted está emocionado con esta receta es importantísimo miren la sorpresa es la siguiente miren, miren miren yo lo voy a decir esto pero miren, miren, miren miren, miren miren, miren miren, miren aquí ningún dominicano en la república dominicana miren, mirenlo ahí miren la sorpresa miren miren los tres ahí díganme ¿verdad? ¿quién desprecie? tiene que ser una persona ingrata para no agradecer al Señor esta tremenda sorpresa miren ese aguacate ese aguacate parece que fue ¿verdad? engendrado en el cielo que creció ese árbol ¿verdad? bendito el nombre de quien sembró esa mata señores siempre hay algo miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.